Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La cierta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Enciende como un sol la primavera Mis sueños se cubrieten en promesas Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? ¿Por qué mi cuerpo cambia el corazón de cristianera? Quinceañera 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 Y disable